En Bogotá vive el señor de los libros, José Alberto Gutiérrez de 53 años tiene más de 20 mil libros que además no le han costado un solo peso y que lo convierten en el hombre con la biblioteca más grande de Latinoamérica. Margarita Silva nos cuenta su historia. ¿Cuál es el valor de un libro? Cada vez que leo algo, un libro me va dejando algo y yo siento que voy sintiendo una transformación. Entonces yo creo que no solamente nos da sabiduría sino también nos blinda para enfrentarnos a la vida. Lo que hace José Alberto Gutiérrez no está motivado por una recompensa económica. Me voy a un trabajo que era recolectar basura y preciso me encuentro que los bogotanos botan los libros. Entonces ahí comienzo a rescatarlos y los voy trayendo. Eso hacía que mi trabajo fuera mucho más importante porque madrugaba más, estaba lleno de entusiasmo todos los días por a ver qué me iba a encontrar. Y era preciso que me venía con unos 20, 30 libros todos los días y los iba trayendo. Su amor por los libros comenzó desde muy temprano. Todo este cuento de estos libros me lo heredó mi madre porque ella me leía todas las noches. Entonces fíjese, no tuve grandes cosas, tuve una niña, es muy humilde. Pero mi madrecita yo le agradezco cada día porque este fue el regalo más grande que me haya hecho. Con el tiempo fue llenando su casa de libros y la gente comenzó a llamarlo el señor de los libros. Además, creó la fundación La Fuerza de las Palabras, con la que dona ejemplares a quien realmente los necesita. Estuvimos en la Macarena Meta, en Monterrey, Casanare, y nos han pedido libros para el Cauca, Panariño, casi para todo el país. Aquí en el primer piso de la casa de don José Alberto llegó a funcionar una biblioteca. Sin embargo, son tantos y tantos los libros que han llegado hasta este lugar, que hoy en día se ha convertido en una gran bodega que alberga por lo menos 20.000 libros. Los bogotanos tienen suficiente confianza en mí y lo que hacen es un puente. Yo lo recojo y lo llevo a otras personas que no los han tenido. Entonces, pues es lo que se me hace como mi labor, pues una labor bonita. Además de entregar libros, ahora su proyecto es crear bibliotecas enteras. Con la madera la podríamos recuperar y hacer juegos didácticos, ajedreces, las estanterías, las mesas, las sillas, porque hay veces nosotros hemos ido a llevar libros y nos hemos encontrado que no hay nada de eso. Su gestión motivó a Nissan a donarle una camioneta con la que piensa llegar a todos los rincones. En esta oportunidad de paz que tenemos, se puede decir que el libro es como el símbolo de la esperanza y el símbolo de la paz. Esa es la invitación para que todos los colombianos nos unamos a este proyecto de la fuerza de las palabras.